Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque en los Estados Unidos aún se encuentran vigentes las restricciones originadas por la pandemia, muchísimas personas ya han comenzado a rehacer su vida, como si nada se encontrará pasando, tal y como es el caso de Justin Bieber. El pasado jueves 25 de marzo, el intérprete de Yomi protagonizó una fiesta en un reconocido restaurante de Los Ángeles con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, un evento que hoy ha trascendido, pero no por ignorar la prohibición de reuniones en Los Ángeles, tampoco por contar con numerosos invitados famosos como Kendall y Kylie Jenner, sino por un incidente que se suscitó justo cuando Justin y su esposa salían del lugar para irse a su casa. Luego de pasar un rato agradable, al lado de sus amigos y seres queridos, los esposos Bieber se retiraron del restaurante, y mientras avanzaban hacia su vehículo, tal y como es costumbre, decenas de paparazzis que se encontraban esperándolos en las afueras, comenzaron a fotografiarlos. El problema comenzó cuando Hailey Baldwin, quien vestía un topcorto marrón, una minifalda y una chaqueta de aviador a juego, aparentemente le insinuó a su esposo, Justin Bieber, que sentía que los reporteros le estaban tomando fotos debajo de la falda. En un video compartido por la cuenta de Twitter de E! News, se puede observar cuando los paparazzis comienzan a disparar con sus cámaras para captar al joven matrimonio. No obstante, alrededor del segundo tres, se escucha una voz femenina que dice, siento que por debajo de la falda, antes de que se interrumpa la oración. Justo en ese momento, se puede ver a Hailey pasando por enfrente de los fotógrafos, seguida de su esposo, mientras de fondo, se escucha a algunos de ellos exclamando cosas como, felicidades por tu nuevo álbum, Justin, o Dios te bendiga, Justin. Inmediatamente después, se ve que los chicos entran en un bus privado, pero mientras la puerta del vehículo comienza a cerrarse, aparentemente los esposos intercambian algunas palabras, lo que hace que él se dé la vuelta y enfrente a los camarógrafos diciendo en tono molesto, ¿están fotografiando por debajo de su falda? Al escuchar la acusación del chico, los paparazzis corren a defenderse y exclaman cosas como, oh por Dios, por favor Justin, ¿por qué alguien fotografiaría por debajo de su falda? Expresiones a las que el cantante responde, todavía irritado, exacto, esa es la cuestión, no lo sé, mientras otro de los retratistas le insiste en que no hay razones para que alguien haga algo así, Justin, ¿por qué haríamos eso? Vamos hermano, mira los videos, oye hermano, espero que tengas una buena noche, se defiende uno de los camarógrafos, mientras que otro más continúa, vamos hermano, 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 nadie haría eso. Luego de escuchar las respuestas de los paparazzis, Justin Bieber parece finalmente creer en sus palabras, así que se despide de ellos de manera educada, ok, está bien, gracias chicos, tengan una buena noche, expresa la celebridad canadiense, tras lo cual no hace más comentarios y se mete en la camioneta, por lo que una de las personas que estuvo presente durante el incidente explicó después la acusación del chico sorprendió a todos, pues ninguno de los comunicadores presentes estaba tratando de tomar fotografías inapropiadas a la modelo, La fuente además señaló que si bien los fotógrafos tenían que pasar por debajo de una barrera instalada en la acera para obtener tomas de la pareja, no había intención de una toma debajo de la falda. Así fue como la celebración por el lanzamiento del sexto álbum de estudio del músico terminó viéndose empañada por este incómodo incidente. En resumen, aparentemente Justin se disgustó de gratis al sentir que los fotógrafos estaban acercándose demasiado a su esposa. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.